No lo neguemos, somos una cultura mafiosa. ¿Quién no sabe fiar? Colombiano que se respete un domingo por la mañana, ¿qué hace? Se levanta, se pone la sudadera, hace su calistenia, estira, se pone los tenis y sale a mercar con la esposa. Y si los vecinos lo pillan, se hace el que trota y la esposa, ah, si se va a ir trotando a mercar, lleve usted el canasto. ¿A qué va uno a un mercado? Por favor. Si va a la galería es una cosa, si va al supermercado es otra. En el supermercado nadie pide fiado, nadie pide rebaja. Todo el mundo entra, lo que pagó, pagó. No hay nada más triste que ver un votante arrepentido mercando. Ay, Dios mío. Pero usted en la galería, en la plaza de mercado es distinto. Devuélvanse al tiempo en que uno acompañaba a la mamá a mercar. ¿Cómo era la mamá? Veía las uvas y, ¿a cómo estás? Sí, 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 sí voy a llevar, pero no tantas. Y uno aquí mirando a la mamá. Y la mamá pruebe, pruebe, pruebe. Y de cereza, ¿cómo andamos? Rico. Y eso lo veía a uno, a uno le daba pena, ¿sí o no? A uno le daba pena. Pero después de que uno crece ya no le da pena. A uno no le da pena. Cuando uno era chiquito que lo mandaban para la tienda a fiar, sí. Porque uno entra, Buenas, don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, atiéndalos a todos, déjenme a mí de último. Somos una cultura que sabe fiar. Sabemos fiar. Es más, cuando uno se va a vivir solo, soltero, aprende a mercar fiado, poquito en la tienda de la esquina y a comprar cosas que de verdad necesite. Cuando uno está soltero, ¿qué merca? Salchichón. Y come salchichón en todas las formas. Salchichón con pan, salchichón con limón, salchichón con huevos, salchichón con arroz, salchichón con salchichón. Si la novia llega, le da salchichón. Mercando ya uno a esta edad, cuando sale a mercar, uno es el que empuja el carro, uno es el que empuja el carro. Y que la mujer saque y lo que mete, uno lo vuelve y lo saca. No, 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 no jodas. Mírame los huevos como están de caro. Habían dicho que iban a estar a 1,800. Vea, 24,000 el panal. Y va a llevar, no, 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 30, 30, lleve 8 y 2 que falta. Ahí están, ahí están. Uno alega y discute por todo. Es más, sienta a los niños adelante para que quepan menos cosas. Pero el problema es cuando llega la hora de meter el papel higiénico. Con lo caro que está, no es sino que avisen que va a temblar, todo el mundo compra papel higiénico. Todo el mundo dice que ven una enfermedad, un virus, todo el mundo compra papel higiénico. Todo el mundo se va a acabar papel higiénico. Vaya a la tienda y fíe papel higiénico. Pero cuando usted va mercando y la señora pasa el papel higiénico, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué de tres hojas si usted tiene dos rotos? No, no jodas, no jodas.